Es viernes, ahora mismo son las 5 y media de la tarde Me acaba de llegar este pedido de Shein Acabamos de volver del gimnasio Ya está todo tachado en la lista de todo Así que ahora sí Alberto está aquí merendando Vamos a tener que hacer las maletas Maletas, es una bolsa que juntamos ropa para Alberto y para mí Para dos días que vamos, es un fin de semana solo Cogemos el coche y nos vamos para allí, para la Costa Brava Entonces, antes de irnos para allí, ducharnos y arreglarnos de hacerlo todo Voy a abrir con vosotros este paquete de Shein Que bueno, ya veis que está sin abrir, obviamente Me estaba esperando hasta ahora para hacerlo juntos Y bueno, ya te aviso A ver un momento Un momento de abrir el paquete Bueno, como ves son varias cositas Creo que no te lo llegué a comentar en el último vídeo que hablé de esto de Shein Pero bueno, básicamente he hecho un pedido de tops deportivos Porque me encontraba yo que no tenía los suficientes para poder ir cuatro o cinco días Que últimamente mi rutina pues se ha incrementado Así que yo necesitaba más ropa de deporte Así que hay un conjunto, varios tops deportivos Dos shorts, si no recuerdo mal, eso de deporte Luego un bikini, un collar Y esto que es un joyero que ahora montaremos porque me hace mucha ilusión Ya sabéis, no tengo joyero Joyero me refiero a esto donde se cuelgan los collares pendientes y todo Bueno, siempre los tengo en una caja ahí todos mezclados Y quería algo así, ahora os lo enseñaré más en detalle Para poder colgarlos Como yo tampoco quiero que sea un haul de Shein 100% No va a haber tryon haul ni nada de eso Si queréis ver cómo me quedan las prendas Seguidme en Instagram, os lo dejo por aquí escrito Pero bueno, es el nombre del canal Ya siempre lo digo Y bueno, vamos a empezar con esto de aquí Veamos Vale, esto es un conjunto que venía Bueno, lo veo pequeño Pero creo que puede irme bien Eso sí, las tallas Todo normalmente suelo coger entre S o M En este caso, este conjunto es una S Que me arrepentí de pedirlo en una S en cuanto lo pedí Pero sinceramente creo que me va a ir bien la S Por el tema del sujetador Si no me va tan bien el pantalón No me importa porque tengo más pantalones que sujetadores El sujetador, el top deportivo Me parece una fantasía Mira Alberto Tiene las ciritas así súper finas Y creo que esto puede sentar súper bien Todos los tops que he cogido son para marcar espalda Entonces veréis que son súper abiertos de espalda precisamente Y a lo mejor más cerrados de pecho Pero bueno, un top negro básico Básico por delante Es un estilo así más canale Y por detrás Precioso con estas tiras Y el pantalón pues tiene esto del culete Que siempre os digo Esto más arrugadito Que creo que puede sentar súper bien Pero me da miedo la talla Es muy elástico Pero me da miedo que no me valga Porque yo siempre tallo la M de pantalón Vamos con lo siguiente Bueno, creo que esto es el bikini Y esto me interesa Porque creo que me lo quiero llevar Pasa, pasa Vale, esto me lo quiero llevar Ay, qué tela más extraña Creo que esto no me va a ir bien Es una tela un poco toalla Yo pensaba que era canale Bueno, no sé Tengo que probármelo Ahora me lo probaré Yo lo veo enorme No sé yo si esto me va a ir bien Pero bueno No sé No me acaba de convencer mucho la tela Para que me entiendas Es este tipo de tela No sé Bueno, vamos con lo siguiente Esto Yo las bolsitas de Shein me encantan Yo siempre las Lo guardo todo en las bolsitas Todo me refiero a los bikinis Los trajes no, obviamente Vale, vamos con esto Que me hace mucha ilusión Porque ya sé lo que es Es otro top deportivo Negro también Pero esta vez Se ata al cuello Y me encantó Porque es regulable Vale O sea, tiene la tirita esta Que puedes regulártelo En caso de que tengas Más o menos Y creo que esto Sí que me va a quedar perfecto Y bueno Para que me entendáis Queda como así Y esto hacia el cuello Creo que esto me gusta mucho Repito Me lo veréis en Instagram Fijo Porque bueno Es que es precioso Puedes estar pensando Pero chica Todo es negro No Vamos con el top más esperado Que es otro blanco Igual que el que tengo Pero esta vez Otro tipo de espalda Me gusta muchísimo Atención Bueno, es así Básico Tal cual Sin más Pero la espalda Es, ya te he dicho Que era todo Prácticamente descubierto Es así Es en formato X Así como Unas tiras un poquito más finas Me gusta muchísimo Venga va Vamos a seguir Es que si habéis Lo que pasa Que tampoco quiero Que dure mucho Este espacio Porque el blog No se centra en esto Pero bueno Como quería empezarlo el viernes Vamos con las dos últimas piezas Bueno Y el collar Que es que el collar Es lo más básico posible De hecho me lo voy a poner Hoy mismo Y así ya lo estrenamos Pero Las dos piezas Es el mismo pantalón Pero en dos colores diferentes Y dirás ¿Y qué pantalón puede ser? Pues sí Sí amiga Sí Es el pantalón gris cortito Que os enseñé en el último haul de Shein Que si no lo has visto Pues te lo dejo por aquí Que me encantó Me lo pongo siempre Y para mí se ha convertido Como el pantalón básico de deporte Porque no aprieta Y es súper cómodo Total Mi amiga Sara Se compró también Ese mismo pantalón En otros colores Y yo aproveché Y me he comprado En dos colores diferentes El mismo pantalón Así que Primero Me he comprado uno En tono azul clarito Talla M Perdón que no lo he dicho Y talla M también el otro ¿Vale? Y los tops deportivos Es la talla S ¿Vale? Entonces Talla M Azul clarito Espero que se esté viendo en pantalla Del color que es Y no Mira Me acerco un momento Y os lo enseño Mirad Qué color bebé Tan mono Me encantó Lo del culete Aquí también Me gusta mucho Y Y no sé Espero que vaya súper bien La tela es súper gordita Y ahora Vamos con el último 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 Que es el mismo Pero en un tono Que es que me voy a decir Susi ¿Cómo? Sí Burdeos Mirad Qué bonito Es la misma tela Que el azul La misma 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 O sea Yo creo que me va a encantar Y el culete También Mirad Ay que no se ve el culete Ahí Es que es precioso No sé yo Si es demasiado corto Pero en teoría Es el mismo modelo Que el otro El negro Entonces yo creo Que me va a ir bien Es precioso Bueno este es el culete Perdón Ahí está Mirad qué color tan bonito Mirad qué color tan bonito Pues bueno ya está Hasta aquí el mini haul De Shein Os quería enseñar las prendas Para que tuvieras también La referencia Por si os las queríais Comprar ahora De cara De cara ya Para septiembre Supongo ya Porque Por la época que estamos Pues si queríais aprovechar Códigos o lo que sea Pues que lo sepáis Esto es lo que yo me he comprado Repito Lo veréis Todo 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 en Instagram Esto no es ninguna colaboración Ya me gustaría a mí Colaborar con Shein Como otras influencers Yo no soy influencer Entonces yo no colaboro con Shein Todo esto Me ha costado Todo todo Diría que 47 euros No es caro Sinceramente Con toda la cantidad de ropa Que hay Y ya os iré diciendo Si me queda bien Si no me queda bien Si tengo que devolver alguna cosa Yo creo Que no voy a devolver nada A no ser que el bikini Si o si no me guste nada Así que nada Me voy a duchar Vamos a empezar a hacer las mochilas Y cojo la cámara Nada Cinco minutitos Nos seguiremos al coche Grabamos un poco el camino Y llegamos para cenar A la costa brava Vamos Venga Por cierto Que se me olvidaba Que mirad Que mono queda Os dejo la referencia También por aquí Pero mirad Bueno Obviamente los pendientes No venían Pero mirad Es simplemente Una barra de aluminio Con un toquecito de madera Que me encanta Porque como veis Tengo las maderitas También de este color Y simplemente Pues lo pones aquí Como si fuera tu oreja Ahí lo estáis viendo Y ya está Y la verdad es que me va muy bien Porque tampoco es que tenga yo Muchos pendientes Así que Con tres baldas Me iba genial Y ahora es cuestión De ir poniendo Todos los que tengo por aquí Que no sean anillos Porque por ejemplo Esto es un anillo Y nada Me voy a entretener A poner todo esto Buenos días a todos Pues nada Ya estamos despiertos Ya hemos desayunado Y ahora pues nada Nos vamos a ir A la playa Nosotros nuestro plan La verdad es que Siempre es primero ir a la playa Y después Aquí tenemos piscina Así que vamos Después a la piscina Y nada La verdad es que Hay un poquito de viento Pero se está súper bien Hace muchísimo calor Espero que me estéis escuchando bien Y también digo que Todo este vlog Lo voy a grabar con el iPhone Así que perdonadme Si se escucha un poco regulín Y si la calidad tampoco es Perfecta Como en otros vídeos Por cierto Esto da un poco de asco ¿Vale? Pero podéis apreciar Como me estoy pelando Bueno Esto es porque Me quemé esta parte de aquí El otro día Y ya me he quedado así Y mirad Me estoy pelando Es un poco asqueroso La verdad Pues bueno Estamos yendo ya Para la playa Como os he dicho Y nada Realmente Aquí vamos Con la bolsa cargados Con los libros Porque nos gusta mucho Leer Aunque yo soy más De leer en la piscina ¿Verdad? Bajo el sol Pero nos vamos a tomar El sol en general Bajo el sol abrasador Y leer y si se cae bien Y si no está bien Bueno Entonces Nada Vamos también con la GoPro A ver si podemos grabar Algunas cositas La playa no es que esté Súper vacía Así que No es algo que digamos Bueno Vamos a estar tranquilos Al contrario Pero Luego en la piscina Sí que nos relajamos bastante Ya os lo enseñaré Y realmente Este es el plan Que siempre tenemos Los sábados por la mañana Vamos a la playa Estamos allí Unas dos horitas Más o menos Tomamos el sol Nos bañamos un ratillo Leemos un ratillo También Como os he dicho ahora Y ya luego Vamos para la piscina Antes de comer Y ya comemos ahí Con toda la familia Así que nada Vamos a ver Que nos encontramos Hoy por la playa Y os grabaré Cuatro planos Y ya Eso luego Os sigo contando I'm the type of guy Who loves to hold hands Spread love to people Whether you're a boy You're a girl There's one's kind of gay And it's just what they say Am I some kind of cyborg No one changes human nature I gotta be who I wanna be So please let it be When it comes to love Let's face it Now we ain't not ask We're torn It's so tight Misión fallida Vamos a ir a la ducha A refrescar Escúchame La noto como que está muy cerca Que no Está bien Vale Pues eso Que cuando está el agua sucia Nos solemos bañar en la ducha Así nos refrescamos un poco Y nada Pues ahora tomar un poquito el sol Y ahora leeremos un ratillo ¿Verdad que sí? La pista que más cuesta Hola Bueno no sé si se me va a ver del todo Pero ya hemos comido Ya hemos hecho el café Ya lo hemos hecho todo Perdonad si miro hacia ahí Porque es el iPhone Y me miro a mí Lo siento mucho Bueno pues eso Aquí ya hemos comido Y todo Me voy a arreglar Porque tengo unos pelos de loca Que no os podéis ni imaginar Mirad Tengo como que crecen Muy pequeños ¿Lo veis? Así que voy a intentar arreglarme Un poquito el pelo Aunque sea un poco Con la plancha Y vamos a ir a hacer Un par de fotos Un paseo A ver si nos duele Porque se empezaba a nublar Bastante el día Y no sé yo Si va a llover Se me ve súper morena En cámara Bueno ya hemos cogido el coche Porque vamos a ir Bueno a una playa Aquí al lado De donde estamos Que hay como más miradores Y tal Que están chulos Y siempre vamos A hacer un par de fotos Y nada Vamos a pasar ahí La tarde Que se está Bueno ya os lo he dicho antes Se ha puesto un poco nublado Mirad el focal Se ha puesto así un poquillo Más nublado Y vamos a aprovechar ahora Que no es hora de calor Tan tan grande No nos achicharraremos Esperemos Para hacer un par de fotos Así que nada Vamos para allí Y os grabo Un par de clips Bien bonitos Están en la playa No nos achicharraremos No nos achicharraremos Just serve you wrong And the fights Don't end Nice to fall No nos achicharraremos No nos achicharraremos But I keep swinging No, 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 no Someone needs to take you out of this Chronically dysfunctioning Attachment that you have with me Yeah Yeah Oh, oh, oh Oh, oh She says she doesn't feel so well She can't fake it Bueno, he grabado un par de vídeos así muy chulos Que sígueme en Instagram Porque ahí los voy a hacer Seguramente haré algún reel O esas fotos por estar a subir Normalmente a esta hora Pues estamos aquí vagueando Editando fotos Mirando un poquito Pues algunos vídeos Y poco más Y ya está Y luego pues nada Tocará cenar A lo mejor Si no llueve Un bañito nocturno Lo que sea Pero ya está Y ya está eso Que espero que te haya gustado Déjame en comentarios Qué tal está yendo el verano Si estás de vacaciones O las empiezas ya Y nada Un besito muy fuerte Y hasta de aquí unos días Chao ¡Dale like!